Los escuribos no son la clase de criminales que capturan los titulares de los diarios. Sin embargo, para estos escuribos, Jesús pronuncia un juicio severo, diciendo, Ellos recibirán una condena muy severa. Al parecer, las pequeñas cosas hacen una gran diferencia entre la auténtica y falsa devolución, pero lo más importante es a quién le damos nuestro corazón. Los escuribos claramente no han entendido a Dios y se buscan a sí mismos, sirviendo a sus propios intereses, egos y a través de sus manifestaciones públicas. Una y otra vez vemos a Jesús advirtiéndoles por tal hipocresía. Para Jesús no es simplemente criticar la piedad externa y la corrupción interna de los escuribos, sino que también está advertiendo a sus propios discípulos y todos nosotros de los peligros los escuribos. Para aclarar su enseñanza, Jesús apunta a la pobre viuda. En contraste con la postura de autograndeza de los escuribos, la viuda demuestra la espiritualidad de los pobres, que reconocen su total dependencia de Dios y permanecen ajenos a las cosas de este mundo. La fuerza del mensaje de esta historia se encuentra en el contraste no sólo en grado de generosidad entre los donantes ricos a la mujer, sino en quien se enfocan. Tenemos la sensación de que muchos hicieron un gran espectáculo de sus generosos contribuciones, mientras que la viuda, en silencio y humildad, entrega sus moneditas. Los que quieren llamar la atención siempre están centrados en una actitud de presunción superficial, mientras que aquí la mujer viuda se convierte en un retrato del discípulo ideal. Dar no un montón, sino responder con generosidad a la necesidad, sin esperar nada que no sea el amor de un Dios que ya es dueño del corazón del que da. Gracias. Gracias. Gracias.